Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que decir que lo que voy a contar hoy van a ser una serie de experiencias a lo largo del tiempo. Algunas tienen ya muchos años, pero siguen funcionando. Y, por otra parte, de alguna manera también hace una pequeña introducción a este tipo de arquitectura muy breve. ¿Cuál es la situación o cuáles, digamos, cuando, de alguna manera, los que acabamos en los años 70 y teníamos, de alguna manera, por razones además familiares e históricas, que no son de caso de contar, aunque alguna imagen veremos que hace referencia a esa tradición familiar también. Vamos a ver si soy capaz. Pues, a lo largo de esta presentación hablaremos de, digamos, esta habitación de la arquitectura tradicional. La arquitectura tradicional, la arquitectura apular, como nosotros la llamamos históricamente aquí en España, es una denominación un poco específica española, de alguna manera, ha tenido que llegar al siglo XXI para que tenga un reconocimiento realmente como patrimonio. Curiosamente, el primer elemento o el primer edificio tradicional español que fue declarado un monumento histórico lo fue por un error de adaptación. La ferrería de Comprudo, que se quería que era del siglo XIX, cuando había sido construido en el siglo XIX. Y el primer monumento histórico, un edificio de carácter tradicional que se declara. Tendrá que ser en los 70, cuando haya las primeras declaraciones, de unos ciertos elementos que han sido realmente asumidos por la colectividad, como son los orrios y paneras de Asturias y Galicia, un decreto del año 75, que eran considerados monumentos locales. Y tendrá que esperar la legislación del 85 de Patrimonio, donde por primera vez los bienes etnográficos se incorporaran. Pero, desgraciadamente, no todos han sido rosas, sino que lo que se ha producido es una inmensa destrucción de este patrimonio. Los que conocemos esta arquitectura de hace 40 años hemos visto la destrucción del patrimonio. Realmente, muchas veces yo hablo de que es una especie, en trance de desaparición, usando términos faunísticos, es una especie que estábamos en un momento crítico. Pero, curiosamente, ahora mismo estamos haciendo el primer plan nacional, por parte del Ministerio de Cultura, el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Curiosamente, año 2013. En el último año del siglo XX hubo la Carta del Patrimonio Bernáculo Mundial, de Icomos. Finales del siglo XX. Claro, la arquitectura española realmente hay una enorme variedad de arquitectura, pero, desgraciadamente, como veremos en esta pequeña introducción que voy a hacer, y son imágenes simplemente para que ustedes vean ejemplos, que hay miles de ejemplos, sin embargo, no es todo oro lo que parece, sino realmente lo que nos ocurre muy habitualmente es destrucción masiva de esta arquitectura. Destrucción masiva de esta arquitectura que empieza por las villas, por las ciudades pequeñitas, o llega hasta las aldeas más recónditas, como aquella de allá, que realmente los vecinos, que casi no se llegan ni en coche, tienen bloques de vivienda que hay que llamar al portero automático, y realmente inútil porque la relación local es una relación directa y no hace falta ello. Esto es la realidad de este patrimonio de la destrucción en ejemplos distintos, incluso protegidos. En este caso es una casa protegida, es una casa además de unos especialistas históricos que tuvieron mucha importancia en la construcción tradicional, como fueron los carreteros históricos españoles, que transportaban materiales históricos fundamentales. Esto es una casa de carreteros protegida en principio, pero simplemente se ha recrecido, ha modificado la casa. Y esto nos ocurre incluso en los conjuntos históricos importantes españoles, donde la presencia de elementos tradicionales o de arquitectura tradicional le pasa a esto, que van a ver ustedes. Estos son ejemplos del Camino de Santiago, de antes y después. Ejemplos que realmente, pequeños núcleos que están protegidos, incluso con modificaciones, con elementos de carácter bajo medieval, o comienzos del siglo XVI, que han modificado las pieles con cemento, modificando los tuyados de barro, o algo que es muy habitual en España, en la España del barro, donde el barro se sigue usando, porque la gente piensa que es un elemento que aísla, pero sin embargo no se quiere ver, se oculta. Es un elemento, de alguna manera, signo de una pobreza histórica. Y ahí tenemos un problema en todas estas transformaciones que estamos viendo, y evidentemente cuando vamos solamente a los ejemplos arquitectónicos, incluso el XIX, vemos solamente la belleza, el tratamiento realmente que reciben. Y tenemos multitud de ejemplos en esta arquitectura que hoy, de alguna manera, estamos reivindicando como un ejemplo de sustentabilidad, y reivindicando incluso como ejemplo de alguno de los recursos limitados y sensatos del medio, como una arquitectura que no se ha inspirado muchas veces para la modernización de la arquitectura en el siglo XX en España. Y ahí, de alguna manera, se nos plantean, y a mí se me plantearon cuando empezamos estos recorridos familiares, de pequeño incluso, se nos plantearon siempre cuáles eran las dificultades que teníamos cuando se produjo realmente la transformación radical, fundamentalmente en el mundo rural. Porque también en el mundo urbano hay arquitectura tradicional, también en el mundo urbano, pero los ejemplos que vamos a ver son fundamentalmente rurales. Pero se nos plantean tres problemas fundamentales que hemos tenido y que seguimos teniendo en este país. Que son, por una parte, la falta de identificación del usuario rural por esta arquitectura. Tenemos un problema muy serio de rotura cultural del mundo rural, invadido por los modelos urbanos malentendidos, y ahí tenemos un problema cultural muy serio. Un segundo problema que tenemos es la desaparición de los cruzadores locales. Y el desconocimiento real, la pérdida del material, del modo de construir local, que nos permite entender, además, cómo están construidas las arquitecturas y cómo podemos operar, rehabilitarlas y recuperarlas. Y el tercer problema, y estamos en una escuela de arquitectura, es la formación de los técnicos que tienen que asesorar en este campo, que desgraciadamente no están preparados, no conocen esta arquitectura. Hay un desconocimiento global de esta arquitectura. Y tengo que decirles que, a pesar de nuestros esfuerzos, en esta casa, de algunos de nosotros, sigue habiendo ese desconocimiento. Hoy por hoy, es un reto que realmente haya ese conocimiento específico de esta arquitectura para conocerla mejor, cómo intervienes, cómo la recuperas, cómo la mantienes, cómo la transmites, por decirlo así, en sus valores esenciales. Y de ahí arranca, de alguna manera, parte de las experiencias que voy a ir relatando con imágenes, simplemente. La primera es una muy antigua, y digo muy antigua porque ya tiene 40 años. Es una experiencia cerca de Madrid. Es una experiencia de un lugar que se llama este sitio, La Breda. Este lugar iba a ser demolido porque había sido comprado por la administración, porque había sido reconvertido esta zona en un parque nacional de caza. Este pueblo, esta población rural, de montaña, a cerca de 110 kilómetros de aquí, en el sistema central, iba a ser demolido. Nosotros, en ese momento, yo ya estaba prácticamente saliendo de la escuela. Y en un estudio que hicimos, los primeros estudios que se hacen de paisaje y patrimonio en la subregión central, localizamos estas poblaciones y estaban siendo derribadas de alguna de ellas. Esta zona, que es la zona conocida de la arquitectura negra, en teoría, este es el núcleo que, de alguna manera, por razones muy especiales, época de Franco, conseguimos, porque mi padre era amigo del ingeniero responsable, que nos cediesen directamente a estos pueblos. ¿Cómo vais a demorar estos pueblos? Si son una auténtica belleza. Y el compromiso, fíjense ustedes, eso es imposible conseguirlo ahora, fue un grupo de amigos, nos comprometemos a mantenerlo tal cual, estos pueblos. Nos comprometemos realmente a padrinar cada uno una casa y mantener este lugar. Imagínense ustedes, este lugar no tenía luz, sigue sin tener luz, ¿de acuerdo? No tiene agua en las casas, tiene una pequeña acometida que hemos hecho, pero sigue sin tener agua, pero está preservado tal cual y usándose tal cual. Cada familia ahora mismo lo está usando tal cual para preservar. Como eran las casas, casas que incluso en algunas de ellas no han llegado a terminarse. La casa que usamos nosotros, curiosamente, no llegó a terminarse. En los años 70 todavía no habían acabado los suelos de la casa. Curiosamente, claro, nos dimos cuenta inmediatamente que cuando tuvimos que hacer una asociación cultural, y de hecho sigue funcionando ahora mismo, este es el pueblo que de esta zona tiene un recorrido realmente complejo, porque una pista a casi 10 kilómetros, antes tenías que ir andando, tuvimos que hacer un puente para pasar a un río, antes pasábamos con los coches el río, y realmente este lugar fue a base de fines de semana, de ratos libres, cada uno de nosotros ir reparando, ir manteniendo la arquitectura de este lugar. Fundamentalmente, el problema que teníamos eran las cubiertas y las vigas de madera. Pedimos ahí con la madera y simplemente con las materias del lugar, barro, la propia pizarra, que desmontábamos cuidadosamente y volvíamos a usar. Nos dimos cuenta, fíjense, esta es la imagen, realmente ahí estamos, se está actuando en alguna de esas casas, que ven ustedes ahí, desmontando cubierta, y aquí el problema que tuvimos es que no damos abasto, no teníamos tiempo suficiente para mantener la arquitectura algo al tiempo. Y tuvimos que tomar una decisión con esta asociación cultural, que es poner un dinero a los socios para intentar formar a alguien. Trajimos a un par de personas para, con ellos directamente, desmontando las casas y viendo cómo estaban construidas, volverlas otra vez a reconstruir directamente. Curiosamente, de esas gentes que lo hicieron en ese momento, años 80, ahora mismo hay una cuadrilla de artesanos que trabajan espléndidamente en la comarca la forma de construir los muros de pizarra, los forjados de madera, las losas de pizarra que ven ustedes ahí, ahora mismo. Esta es una de las casas, digamos, antes de intervenir, para que ven ustedes, es quizás la casa más noble, más alta, dos plantas, con su corredor, y esta es la imagen después de intervenir. Es casi una reconstrucción, restauración, porque son los mismos elementos materiales que hemos vuelto a utilizar, a colocar otra vez en el sitio. Es una experiencia, digamos, singular, porque realmente esto sigue funcionando. Viene este otro que ha pasado 40 años y los distintos socios han ido cambiando, pero sigue manteniéndose y usándose así este lugar. Es una experiencia curiosa de cómo realmente una experiencia-taller práctico puede formar a personas que puedan construir prácticamente utilizando las mismas técnicas tradicionales, incluso construyendo una construcción tradicional en el área. Pueden ustedes construcciones nuevas, de forma tradicional, hechas en municipios cercanos, en toda la zona de Majal Rayo, Valor de los Arroyos, podrán ustedes ver estos artesanos que están actuando, que han aprendido de esta experiencia directa práctica, prácticamente aprendiendo todos, desmontando casi arqueológicamente la casa, para ver cómo está hecha. La siguiente experiencia es una experiencia un poco más compleja. Diez años más tarde, una experiencia distinta y una experiencia que está englobada en todo un conjunto de experiencias de investigación que se desarrollamos desde el FESIC y desde la Escuela de Arquitectura, dirigidas, fíjese ustedes, a la investigación con el turismo rural. En ese momento en España el turismo rural era inexistente. Nos planteamos realmente en el FESIC, en el Instituto Agrario y de Economía Agraria del FESIC, que era un elemento fundamental y que además se debería de alguna manera investigar soluciones internacionales que eran posiblemente aplicables en España. Y de este conjunto de investigaciones hicimos cuatro experiencias de piloto en España, son las primeras que se hicieron en España. Esta quizás es la más conocida, que ha tenido un premio europeo de medio ambiente. Otras hicimos en la zona del Maestrado de Teruel, otra en La Vera, de Cáceres, y otra en el Canal de Castilla. Cabe decir que esta es la primera experiencia que hicimos y es la que ha sido más conocida y más exitosa y la más complicada. Pero quizás lo fundamental es que la participación de la gente. Lo fundamental aquí ha sido hacer un proyecto que hicimos dentro de un programa de desarrollo local económico que tocaba todos los aspectos de desarrollo local. El turismo era una pieza de ella, pero también tocaba la gestión del monte, la gestión de las artesanías, la gestión de los recursos hidráulicos y energéticos. Tocaba una serie de aspectos. Y el aspecto que les voy a simplemente mostrar para que vean es el desarrollo turístico exactamente. Aquí lo que intentamos hacer fue una experiencia de gestión, a la vez que el proyecto de investigación, gestionábamos al mismo tiempo la experiencia. Es decir, el estudio iba en paralelo gestionándose, creándose la sociedad de gestión. Por aquí lo fundamental es entender que estamos en el occidente asturiano, a 80 kilómetros dentro del interior, en un espacio de media montaña, máxima altura 1.200, una economía de alguna manera de su existencia, agroganavera, una población semidispersa, es un municipio, Talamundi es un concejo, cerca de 50 y tantas entidades y una población de 2.000 habitantes. Entidades muy pequeñas, dispersas, como esas aldeas que ven ustedes aquí. Este es el paisaje de este lugar. La experiencia en este caso es una experiencia de un convenio entre el Principado de Asturias y el Gobierno regional, el CESIC-Lasuela, para hacer ese proyecto de actuación, esa experiencia piloto que hicimos en este caso. Y aquí, de los aspectos significativos, vamos a ver imágenes del lugar, para ver en ustedes, aquí no había ninguna experiencia turística de ningún tipo, ni siquiera se podía comer en este lugar. Si quería uno quedarse a comer, pues tenía que hablar con alguien para que le hiciera la comida, porque no había nada, absolutamente. Incluso los gestores políticos le dijeron, si aquí funciona el turismo rural, funciona en cualquier parte de Asturias porque tiene más recursos culturales y naturales que este lugar. Pero lo fundamental aquí es la filosofía de todo el proyecto. Lo que se pretendió fue, como filosofía, crear un turismo. Previamente, además, hay que decir que se hizo la primera encuesta nacional que se hizo de turismo de España, rural. Esa encuesta, en poblaciones de más de 100 mil habitantes, detectó que ya había un millón de familias que usaban el espacio rural como espacio vacuacional principal, fundamentalmente usando casas de amigos y familiares. Apenas había, digamos, espacios de alojamiento comercial, apenas un 1%, muy poquito, y realmente vimos que había una demanda insatisfecha de calidad media-media alta nacional e internacional en el espacio rural en España. No había nada prácticamente. Y aquí el planteamiento fue el turismo que teníamos que hacer o la experiencia turística tenía que ser un turismo de calidad, dirigido a esa demanda media-media alta. Un turismo que, además, fuera especialmente cuidadoso con los recursos culturales, naturales y sociales. Nos preocupaba mucho la densidad de presencia turística, es decir, que el turismo no fuera dominante sobre la población local. Y un tercer elemento fundamental para nosotros que era que fuera de gestión local. Es decir, que los recursos económicos fueran gestionados a nivel local, no fueran gestionados a nivel internacional por operadoras que no generaban realmente posibilidades y que no permitían usar los recursos de manera local. Bien, uno de los piezas del proyecto, no voy a contar todas, pero es muy largo, fueron la generación de alojamientos. El objetivo de los alojamientos fue la recuperación de la arquitectura tradicional. El objetivo era este. Y, además, crear un alojamiento con señas de identidad. Es decir, queríamos no hacer no edificación. Queríamos recuperar las arquitecturas que realmente en el mundo rural español, en gran parte del interior, están deshabitadas, desocupadas. Aquí ya hubo, documentamos y estudiamos, más de 100 casas abandonadas, sin uso, que podían ser recuperadas como alojamientos. Y la experiencia fue intentar ver los diferentes tipos de alojamientos que había en Europa, cómo los podíamos aplicar aquí. Una dificultad que teníamos es que el hotel rural familiar, que es un hotel de pequeña dimensión, no teníamos ninguna edificación de tamaño grande que pudiera simplemente ocupar el completo edificio. El edificio, estamos hablando de un alojamiento 10 camas, 20 camas máximo, un alojamiento pequeño de gestión familiar. Esto es el inicio de esta operación. Y esta es la casa rectoral, una casa rectoral del siglo XVIII, que está convertida directamente en el equipamiento fundamental del hotel, donde está el salón, el comedor, la cocina, etc. Y al lado, detrás lo verán, hay un bloque de edificación nueva añadido, que son las habitaciones. Ese bloque de edificación, simplemente a cabo del tiempo, hay que en ustedes la edificación hay otra, la vegetación se la ha comido, hemos utilizado los mismos materiales, la misma construcción, en galerías acristaladas, que es una solución del XIX que ya se empea en el mundo tradicional, de alguna manera mimetizando, por decirlo así, o copiando los materiales técnicos que teníamos en el lugar. Este edificio, además, es de alguna manera, a nivel del proyecto, curiosamente, al principio teníamos dudas de cómo se gestionaba, porque no encontrábamos a nivel local una familia que se hiciera cargo del edificio. Tuvimos un problema de complicación de gestión, incluso en el proyecto. Piensen ustedes que esta operación nace de que los habitantes locales ponen el dinero para hacer el proyecto, a través de una sociedad anónima, con apoyo, evidentemente, de la administración, pero son los habitantes locales los que deciden hacer el proyecto, que es importante. Los agentes que había sociales en la población son los líderes que tiran del proyecto y que eran el proyecto en un espacio que no había ninguna experiencia turística. También, además, un elemento que funcionó muy bien desde el principio fueron las viviendas de alquiler, casas tradicionales convertidas, simplemente, rehabilitadas, para ser lugar de habitación, simplemente para que vean algunas de ellas. Incluso, bueno, recuperando realmente, cubriendo algunas partes, añadiendo algunas partes de manera muy simple, utilizando la arquitectura tal cual la teníamos y manteniendo los sistemas constructivos, los mismos forjados sencillos, las mismas construcciones, con el problema que tuvimos de tener que enseñar a los artesanos a sacar losas. Losas huesas, que exigen una cierta tecnología, y ven ustedes, que hay una parte de losa nueva extraída de cantera, que hay que prepararlo, eso no es una losa comercial. Además de ello, hay unas operaciones en paralelo significativas. Aquí vimos que los recursos naturales eran, bueno, de carácter medio, un monte agradable, un espacio natural significativo, pero lo más interesante, quizás, eran unas piezas de arquitectura tradicional que había en el espacio. Y en el espacio, además, era conocido un aspecto que sigue todavía teniendo un símbolo del lugar, que era la artesanía de cuchillos. Artesanos que fabrican cuchillos, que siguen vendiendo en las ferias tradicionales. Y aquí, además, como el occidente del país, había un conjunto de instalaciones hidráulicas un poco singulares, que están relacionadas con la artesanía del hierro. No para fabricar cuchillos, puede fabricar útiles históricos del hierro. Uno de los conjuntos que recuperamos es este mazo hidráulico. Es una ferrería hidráulica que yo he visto funcionar, esto yo lo he visto funcionar en los años 60. Esta ferrería funcionó hasta los 60, de tal manera que el hijo del ferrero, ahora mismo, lo que tiene es un taller de estructura metálica. Ha seguido con materiales centralmente modernos. Y aquí se restauró un poco la maquinaria. Pero quizás, la pieza más singular o la pieza más especial sea esta pieza, que es un conjunto hidráulico pequeñito, desconocido, que cabe en la mitad de esta tarima, prácticamente, y en el que se usa el agua para cuatro funciones. Se usa el agua para moler, el molino, se usa el agua para una ferrería, para trabajar piezas, se usa el agua para dar luz, una microcentra eléctrica, se usa el agua para afilar, es decir, cuatro piezas que están en este pequeño conjunto. Curiosamente, el pequeño conjunto es copropietario de los cuatro vecinos del lugar. Es una pequeña aldea que se llama Teisois y esto ahí es un ejemplo muy interesante de utilización energética del agua educativamente. Aquí lo que hicimos fue directamente recuperar la ferrería que era el elemento caído, pero nos costó casi dos años convencer a los copropietarios que nos dejaran rehabilitar la ferrería. No nos costó demasiado dinero, era una cubierta pequeña, una instalación relativamente sencilla, pero el mayor costo de gestión fue realmente la recuperación, el convencimiento de los copropietarios porque decían ¿quién va a venir aquí a ver esto? que está y me perdon ustedes en el culo del mundo, allí donde Cristo perdieron las tres voces, lejísimos. Bueno, pues en cuanto se publicitó había cola, no se podía entrar, hubo intencionalmente, quisimos que fuera difícil la entrada porque era un problema de dar tranquilidad a este espacio y que hubiera limitación de visitantes a este espacio. Este es el conjunto, bien ustedes las piezas, vamos a ver si esto es la ferrería, el vanzao depósito, aquí está el molino hidráulico, esto es un cabazo, un orreo, y aquí está la rueda hidráulica y lo que es la microcentral eléctrica. Aquí tiene usted la sección del vanzao con los tapones de madera que regulan a través del efecto Venturi el agua, impulsa el viento y eso hace funcionar el fuello hidráulico. Y este es el mini molino, es un mini molino que sigue funcionando, un pequeño molino, pequeñito, es como esta mesa prácticamente, es un mini molino que permite a las familias del lugar poder moler para hacer harina para sus panes o para los animales. Y esta es la sección de la ferrería que curiosamente fue lo que se restauró directamente a la ferrería, a la cubierta. Curiosamente, claro, fue tal impacto a nivel local de estos ejemplos hay en España unos cuantos, muchos, desconocidos, evidentemente. Ese es el problema que tenemos de este patrimonio, que están perdidos, que son desconocidos y esto en cuanto se publicitó, pues fue una avalancha de gente a verlo porque la gente no lo conocía. Y en esa imagen ven ustedes otra operación que hicimos después pegado a ello que fue la recuperación de un antiguo batán desaparecido al aire libre. El batán, saben ustedes, que sirve para batanar tejidos, para pelmazar tejidos. Después de hacer un tejido a mano en un telar o a mano hay que darle densidad al tejido. Y esta es la técnica histórica medieval que se usaba para abatanar, para tundir el tejido y que fuera más espeso y después cardarlo para que desfuega suavidad. Los tejidos huesos de lana se hacen así industrialmente. Por esto es la reconstrucción de lo que es la pieza de este batán. Estos son los elementos de alguna manera que recuperamos como significativos en el lugar. Hay otras operaciones en paralelo que se hicieron, no quiero tratar demasiado porque se hicieron en torno a localización, en torno a tratamiento de espacios naturales, en torno... Y curiosamente, al cabo del tiempo, para que sepan ustedes, el primer año ya que pusimos en marcha esta operación, ya había un año de espera para poder alojarse en las casas rurales. Pero hubo un problema de gestión, para ver a ustedes cómo la gestión también, que en este caso el proyecto fue casi proyecto de gestión al mismo tiempo, y la imagen de todo esto nos llegó cuando cambió de alguna manera el gobierno regional y desaparecieron de la gestión. Los habitantes locales se quedaron con el problema de que el hotel que tenía una dimensión para ser gestionado por una familia tuvo que ser gestionado comercialmente, con lo cual la gestión comercial no permitía tener beneficios en el hotel. Y hubo que hacer una pequeña ampliación, pequeñita, para tener un mayor espacio y poder tener una versión comercial. A partir de ese momento hubo beneficio, pero lo hicieron los habitantes locales. Pidieron el préstamo ellos, la sociedad que tenía, y lo hicieron ellos. Es decir, es una experiencia que de alguna manera vinculada a la investigación, vinculada a esta operación de documentación de la arquitectura, fundamentalmente los protagonistas de esta operación son el agente local, que gracias a eso lo hemos podido hacer y gracias a ellos. Y esta quizás es una pieza menor, pero no menos bella de todo el conjunto, que es la piedra de acidad hidráulica. Vean ustedes aquí la rueda de madera de álabes por la cual baja el agua, esta losa que se coloca adelante, donde salpica el agua, y se recoge en esta canaleta que permite refrigerar y limpiar los elementos que se afinan, los cuchillos, las guadañas, etcétera. Todo tiene esta invención a nivel de estos pequeños conjuntos hidráulicos. Ya digo, de estos ejemplos hay muchos en España pero desconocidos. Esta es una operación que realmente la arquitectura tradicional puede ser también un recurso económico. Es un elemento fundamental entender que ahora mismo se visita, se paga por verlo. Antes era impensable, era algo que no tenía sentido. Gracias a esto, este lugar, pequeño, tiene ahora mismo unos equipamientos, un desarrollo local que es raro encontrarlo en esa parte del occidente asturiano y gallego. Piensen ustedes que aquí el ayuntamiento además, con toda intención, ha impedido la especulación o el deseo de hacer intervenciones que lleva toda operación de desarrollo turístico. El ayuntamiento ha sido consciente parando proyectos, intervenciones nuevas en el lugar. La cooperación local y la cooperación de la gente ha sido fundamental para mantener la imagen del lugar. Es una imagen tradicional, una imagen de tranquilidad y es lo que de alguna manera el turista que va quiere vivir. Esa es un poco la experiencia. Esta experiencia evidentemente es una experiencia de carácter si se quiere técnico que ha sido desarrollada en otros lugares pero no siempre evidentemente en el desarrollo turístico español que lo ha seguido se ha seguido estos principios. Aquí también evidentemente se han hecho operaciones completas no solo de intervención arquitectónica sino económica completamente es decir con todo el conjunto de complementos que lleve la actividad turística hostelería, productos, generación de actividades en paralelo para que haya un conjunto de actividades que se desarrolle en este lugar. Les cuento esto porque jamás lo cuento en la escuela estas son operaciones muy conocidas a nivel internacional y en el ámbito turístico pero aquí en la escuela jamás esto jamás se ha visto para que hayan mis segundos incluso lo desconocen pero son operaciones que sí que han tenido un reconocimiento internacional y son operaciones que han sido significativas para otras que han seguido después con el tiempo y aquí la intención claramente era intentar recuperar la arquitectura tradicional. De hecho la gente después los particulares han querido incorporar sus casas haciendo reparación ellos al programa. Los propios particulares que tenían las casas después las han rehabilitado para incorporarlas al propio programa al propio programa de desarrollo turístico. Bien, también evidentemente una de las actuaciones que hemos ido haciendo en estos últimos oto diez años ha sido algo que tenía que ver con lo anterior que es el fomento fundamentalmente y sobre todo la generación de manuales para la gente para promover la rehabilitación tradicional de arquitectura tradicional. Una serie de ellos hay casi veinte veintantos modelos distintos en comarcas distintas con ese objetivo. Es decir la instrumentación que realmente le permite a la gente saber cómo es su arquitectura cómo podemos actuar sobre ella con conceptos modernos cómo se puede adaptar incluso las condiciones técnicas españolas y cuáles son las recomendaciones que les hacemos a las personas. Son manuales dirigidos no sólo a los técnicos sino también a la gente que lo pueda manejar. Se pueden encontrar algunos en web incluso se pueden mirar en web. También evidentemente el elemento fundamental es la divulgación. De igual manera que en el ejemplo de Taramundi fue fundamental explicar a la gente el visitar el debatir con ellos el ver otros ejemplos la incorporación de la explicación en toda la actividad que hemos hecho a lo largo de estos años en este campo es el debate y la formación otros dos aspectos fundamentales. Y la tercera intervención que les voy a hablar es una intervención más reciente pero ya particular. Hemos pasado un momento que las intervenciones tenían que ser públicas tenían que ser de gente rara o de animosos o estudiosos allá que empieza a haber intervenciones de carácter privado y este curiosamente es una intervención privada de la actividad antereciente ya de hace pocos años en la cual un particular se propone recuperar la arquitectura para darse placer de recuperarla en un entorno que es el Camino de Santiago. Este es una manzana un fragmento de manzana de una población pequeña municipio pequeño pero este es el camino la calle real y el camino de Santiago al mismo tiempo. Y este particular que nos localiza porque habíamos hecho una intervención de la habitación en un hospital con restos medievales enfrente dijo pues quiero que este arquitecto me ayude a esto que quiero hacer que son varias casas que están en muy mal estado varias casas que conforman una unidad y una unidad que cuando a mí me lo proponen yo no puedo decir que no porque entendía que había restos de un antiguo posiblemente monasterio o convento original que da origen a la población en ese lugar. Restos que evidentemente son parte de estos muros huesos que ven ustedes ahí que se conforman esto es un arco medieval que corresponde a un muro que va a estar a continuación que ya pertenece a otra edificación y que posiblemente son los restos de un edificio medieval. Y aquí lo que le propongo al cliente es vamos a recuperar el espacio original de las casas por aquí lo que tenemos aquí en ese es el plano de planta el estado original donde tenemos distintas edificaciones que han ido ocupando los patios de la casa. De tal manera que estas casas en esta fachada que es la principal están orientadas a norte en este clima de la meseta norte altitud necesitábamos realmente que le diera el sol a las casas y que pudiera usar el sol para calentar estos edificios. Y la operación en este caso fue proponer que realmente eliminar las edificaciones añadidas para liberar los patios que había dentro. En este caso además en este caso ya verán que va a ser una edificación que se divide en dos y que se va a unir por encima las dos y esta otra edificación que estaba en ruinas junto con este espacio que ven ustedes aquí que es el solar de una casa caída ya. Y aquí las operaciones que se hacen son directamente la conversión de esto en la casa de la persona compartiendo el espacio que ven ustedes aquí que hemos dejado las señales de los muros de la edificación y el patio con otra pieza que es un albergue que él quiere tener un albergue porque quiere dar cobijo a la gente que pasa por el camino. Es un capricho que él tiene de hacerlo y de alguna manera la operación aquí se basa en recuperar todo lo que podemos recuperar de la edificación aunque estuviera muy mal. Incluso de elementos que verán ustedes aquí de este edificio que tiene una fachada en tramada de madera vencida que la hemos mantenido recuperado aunque está vencida la hemos tenido que atar al edificio. En esta operación hemos empleado siempre los materiales locales recuperando incluso los adobes y volviéndose a colocar la piedra forjados de madera y todas las técnicas adicionales. Y aquí nos hemos permitido meterle un elemento nuevo de conexión y sobre todo para poder abrir y dar luz dentro de la casa que es una galería de madera en ese espacio interior. Este es el estado de una de las fachadas que le hemos dejado tal cual hemos levantado este arco del 16 que es un resto de edificación. Esto correspondía realmente a un cuerpo volado seguramente en origen que se cortó y hemos dejado directamente todo el adobe el revestimiento. Esto es el muro original que hemos revocado simplemente y está mantenido perfectamente en la casa. Y esto es la imagen del edificio al final realizado con adobe y piedra recuperado revocado digamos con morteros de cal y la apertura de este zaguán que es tal cual con la apertura dentro de una especie de lucera que permite iluminar el espacio interior porque es una crujía muy grande y el espacio de ruina monástica seguramente que hemos dejado de momento seguramente el día de mañana se reconvirtará en otra cosa. Y esta es la imagen de lo que es el espacio anterior de edificación auxiliar las ruinas que hemos dejado abriendo el patio viéndose la iglesia y lo que es una nueva galería colocada pegada a la casa cerrada de madera que es un colector solar ahí nos permite meter luz a la casa fundamentalmente que era lógicamente en esta latitud fundamental que le ve el sol. Esta casa además está vinculada a otro programa que simplemente les quiero hacer referencia que realizamos casi al mismo tiempo que era un programa de co-rehabilitación este es un programa europeo del sudoeste además que hicimos con entidades de Francia Portugal y España y precisamente relacionadas con esta actividad que hicimos de recuperación de materiales locales y en este programa que simplemente es en la página web para ver ustedes en esta área del Camino Santiago hemos hecho una serie de operaciones fundamentalmente formativas dirigidas a que a que los constructores que existen ahora mismo que saben usar lo que saben usar pueden entender cómo es la aplicación de los conceptos de co-rehabilitación y de sostenibilidad con respecto a la rehabilitación con talleres formativos y empleando además ejemplos concretos en pequeñas obras que hemos realizado en estos lugares vamos a ver simplemente referencias de este caso es una opción piloto en una ruina que teníamos el dinero que daba era para limpiar y consolidar una bodega medieval y miren ustedes como ahí estamos cogiendo la tierra y los distintos tipos de tierra del desescombro para generar material nuevos adobes por un lado y en otro caso una técnica moderna pero utilizando el material local que es bloques de tierra comprimida usando y enseñando a los artesanos locales que son estos señores que ven ustedes ahí que son constructores locales aprender a usar esas técnicas incluso con este proyecto a probar con mejorantes con esos elementos de fabricación tradicional que nos permitan después con ensayos aplicar después a la construcción nueva cabe decir que nuestro grupo de investigación además ha contribuido a crear la primera norma que existe española de bloques de tierra comprimida que pueden usar una misma para construcción hay una norma de AENOR precisamente que permite usar la tierra en España para construir nueva construcción es la primera norma que hay usando la tierra en España imágenes de un poco de las sesiones incluso del trabajo de manera tradicional usando adobes incluso recuperando los adobes desechos completamente añadiendo tierra al modo tradicional o incluso añadiendo digamos mejorantes o conglomerantes a esta experiencia aquí lo fundamental y lo interesante de esta experiencia es la formación y divulgación de esas técnicas nuevas aplicadas a la propia recuperación de la arquitectura diseccional fundamental ahora mismo en el mundo rural estos artesanos locales son los decisivos a la hora de ejecutar los proyectos los arquitectos podemos diseñar podemos decidir pero al final quien ejecuta son ellos ellos deben ser muy conscientes de cómo se debe emplear qué conceptos se deben emplear precisamente para no generar más gasto energético para utilizar todos los elementos que tenemos en el territorio y fundamentalmente también para incorporar elementos compatibles con la propia arquitectura que es un elemento fundamental también y por último ya ha ido relativamente rápido una página simplemente de publicidad este es el último proyecto que hemos empezado a hacer de investigación en este año y es un proyecto que liga un poco con lo que hemos debatido o se ha debatido aquí en el seminario es un proyecto que está en la página web del departamento del departamento de composición que lo que intentamos hacer con este proyecto que ya está colgado parte de la documentación es la relación que históricamente además se demuestra a través de las publicaciones periódicas españolas vinculadas realmente a la arquitectura y al arte donde aparece esa redobla de relación entre la arquitectura tradicional la arquitectura popular y la arquitectura contemporánea como la arquitectura contemporánea española a lo largo del siglo XX desde comienzos del XX ha mirado constantemente a la arquitectura tradicional aprendiendo y ha contribuido y ahora nos olvidamos completamente de ello a la modernización de la arquitectura española contemporánea en todo momento en esta página lo que estamos es ahora ya es parte del material que está colgado y que se puede ya mirar hemos empezado hace tres meses o cuatro meses pero ya hemos volcado parte de los artículos que estas revistas españolas desde el comienzo del siglo XX hasta el año 65 van apareciendo de referencias tanto debates proyectos estudios y todo tipo de referencias que hay en este campo y simplemente nada más me paro aquí muchas gracias por vuestra atención y es un poco señalarles como estamos trabajando algunos desde hace algún tiempo en este terreno para precisamente defender esta arquitectura que está como decía antes en peligro de extinción muchas gracias aplausos 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 aplausos